Música Yo adoro ese trabajo, a mí me encanta ese trabajo. Pues todos me dijeron que no, que no aprendiera. Que ese oficio no era para mujeres. Todos estaban en contra de que yo lo hiciera. Pues los riesgos que ellos creían o que hay siempre en una cantera es el peligro. Digamos que usted se machuque un dedo, que se dé una esquirla en un ojo. Un sábado en la tarde que ya el resto no estaba trabajando, yo le dije a mi esposo que me llevara, a ver, ¿sí? ¿Cómo era? Llévenme y él me llevó. Y yo aprendí. Ese mismo día yo hice lo que todos ellos, inclusive, hacían en un día. Yo lo hice en el mediodía. Yo aprendí fácil y de ahí, desde ese momento, pues la curiosidad ya no era curiosidad, sino como esa necesidad de usted estar investigando qué era, ¿sí? ¿Qué más podía hacer usted con una piedra? Y a mí me encantaba eso. Upt loans A ver ! Gracias por ver el video.